Ya no quiero saber nada Si me extrañas o me engañas Ya no quiero saber nada Fuiste aventura pasada Otra más en mi camino De mi mente estás borrada No sé por qué andas pidiendo Que te falte yo el respeto Si sabes que no te quiero Que te quise no lo niego Pero fue tiempo pasado Hoy de ti ya ni me acuerdo Voy a decirte una cosa Y me vale que te ofendas Pero así es en esta vida Las mujeres como tú Me las topo donde quiera A la vuelta de la esquina Pensaste que iba a llorar Cuando de mí te marchaste Cuando de mí te marchaste Pero estás equivocada Ya lo dije y lo repito Las mujeres como tú Las encuentro por manadas Voy a decirte una cosa Voy a decirte una cosa Y me vale que te ofendas Pero así es en esta vida Las mujeres como tú Las mujeres como tú Me las topo donde quiera A la vuelta de la esquina Llegada de la esquina Llegada de la esquina Gracias.